...pellos a la libertad de tránsito de la gente, por eso lo he hecho supuestamente de andar con una pancarta. Sí, pero ayer no ocurrió absolutamente nada. Antes de ayer. Sí, pero ayer no ocurrió absolutamente nada más. Y las mismas personas que forman parte de esas formas de protesta, pues ayer en todas las redes sociales se expresaron de que había que respetar la residencia del presidente y sobre todo a los vecinos. De modo que ellos mismos, en un ejercicio de sensatez, desmontaron cualquier manifestación, cualquier expresión de protesta en los alrededores de la Casa del Presidente. Y yo creo que es una decisión sensata. El hogar de cualquier persona tiene que ser respetado. Y sobre todo a los vecinos, el presidente se ha ocupado de que su presencia en ese sector no afecte el desenvolvimiento de la cotidianidad. Y así ha sido. Incluso, pudiendo llegar más temprano al Palacio Nacional, es bueno que ustedes sepan, el presidente ha preferido llegar a 8.30, 8.45, para que las familias que tienen que llevar sus hijos a la escuela temprano, pues no se vean afectados. Ha sido un buen vecino, un vecino discreto, tranquilo, a pesar de su alta investidura, que requiere toda una protección, toda una serie de medidas, porque se trata del jefe de Estado y de gobierno. De modo que yo saludo la actitud demostrada en el día de ayer de respetarle la vida, la cotidianidad a todo el vecindario que acompaña al presidente de la República. Sin embargo, quienes le critican esto que pasó antes de ayer, hacen alusión a lo que sucedía en el 2016, grupos que se manifestaron frente a la Casa del Presidente, pero para promover su repostulación. Y se les permitió. Sí, son tiempos diferentes. Son tiempos diferentes. Lo que yo quiero destacar es que en este momento, pues hay que saludar la actitud. Y lo importante en todo esto es que, aunque en República Dominicana tengamos problemas, los dominicanos somos capaces de encontrarle un curso, una deriva democrática, de convivencia pacífica, armónica entre todos los dominicanos y los mexicanos. De manera que yo saludo el ambiente que progresivamente se ha venido creando en nuestro país de cara a las elecciones del 15 de junio. ¿Se ha dado alguna instrucción a los militares y policías que están en custodia de la Casa del Presidente para que no cometan excesos como los que se evidenciaron en videos que circularon en las redes sociales de antes de ayer? ¿Se ha dado alguna instrucción? Los militares que están en la custodia de la Casa del Presidente son militares preparados para eso. De modo que todo su proceder está dentro de lo que es el protocolo de la custodia de un presidente de la República. ¿Qué es lo que se está llevando a cabo en la Plaza de la Bandera en el día de hoy, Martín? Somos un país democrático y cualquier expresión que tenga el pueblo dominicano nosotros tenemos que celebrarla. Porque la democracia es eso, es la diversidad, es la unidad en la diversidad. Y que jóvenes, artistas, quieran expresarse de una manera en un ambiente electoral como el que estamos viviendo, es absolutamente natural. No tenemos que sentir ni temor ni pánico, sino desear que todo transcurra en normalidad. No, en absoluto. No desluce el discurso, este último del presidente. En absoluto, en absoluto, en absoluto. Déjenme decirles el dato siguiente, y aquí aprovecho que estén todos ustedes aquí. Agradecerle a los medios de comunicación. 616 medios de comunicación entre canales nacionales y de cable, emisoras, canales internacionales, van a transmitir en vivo el discurso del presidente de la República. Así que aprovecho a darle las gracias a todos ustedes, a quienes ustedes representan, por ese apoyo voluntario y además gratuito. Quiero decirles, si el gobierno no ha tenido que pagar ningún centavo, porque todos los canales de televisión, emisoras de radio, grandes grupos mediáticos, se han ofrecido espontáneamente porque saben la importancia que tiene este discurso. Que haya disensión en nuestra sociedad, eso es parte de la fortaleza de nuestra democracia. De manera que nosotros les deseamos éxito a aquellos que van a organizar esta actividad, y que todo transcurra en orden, que sea divertido, ¿verdad? Y que nos permitan a nosotros pasar un buen rato, tanto en el desfile militar que vamos a tener esta tarde. ¿Su opinión del informe de la embajada norteamericana, que dice que el gobierno, a través de la corrupción y la impunidad, que impide que los negocios del empresario norteamericano se puedan realizar en la República Dominicana? Mire, yo leí las declaraciones del secretario de Estado Pompeo, y lo que habla es que la República Dominicana y Estados Unidos tienen una larga relación al amparo de la democracia y las fuertes relaciones que hay, incluso de pueblo a pueblo, del pueblo norteamericano con el pueblo dominicano, de que juntos hemos demostrado que podemos afrontar problemas como la resiliencia al cambio climático, y nosotros siempre recibimos con muchísimo efecto las inversiones norteamericanas en nuestro país. Y siempre hemos ofrecido garantías. De manera que nosotros saludamos que podamos fortalecer nuestra hermandad con los Estados Unidos, y sobre todo agradecemos las palabras cariñosas que nos ofrecieron el día de ayer el secretario de Estado, es decir, el equivalente al ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, el señor Pompeo. Se ha dicho que la oposición... Bueno, ahí estaba Vladimir Paula directamente desde el Congreso Nacional con Roberto Rodríguez Marchena, y hay que decirle que ya el presidente...